Para hallar esta suma de fracciones mixtas, primero tenemos que sumar la parte entera. 1 más 1, porque ahí está la suma. 1 más 1, 2. Ahora, la suma de estas fracciones. Ahora, usualmente tenemos que hallar el mínimo común múltiplo de los que están debajo, ¿verdad? O también multiplicar en diagonal. A ver, multiplicaremos en diagonal. Primero colocamos más, porque no olvides que acá, invisible, siempre hay un más. Listo. A ver, multiplicando en diagonal sería así. 100 por el 1 de arriba sale 100. Baja el más, ahora la otra diagonal. 10 por este 1, 10. Y ahora los que están debajo, 10 por 100. En la parte de arriba lo sumas y queda 110. Ahora, se puede simplificar un cero del final con un cero del final. ¿Qué quedó? 2 más esto. Lo que ya no se puede seguir simplificando más. No tienen ambos mitad. Arriba no tiene mitad, ¿verdad? Pero este más se puede escribir de forma invisible. O sea, la respuesta quedaría. 2 enteros con 11 centésimos. Esta sería la respuesta. No olvides que si es que arriba fuese mayor que el de abajo, todavía se podría convertir en fracción mixta esto. Pero en este caso no. Así que, ahí termina. La respuesta. 1 cereno. 5 centésimos. 1 hora full de la línea de la línea de la línea. Gracias.